Una chica atada y vendada está de rodillas en espera de... De eso. Este sujeto es un asesino a sueldo. Se retira del lugar mientras recibe una llamada. De alguien que le pregunta si lo hizo, él contesta que el trabajo está hecho. Le pregunta que dónde está y él responde que en Dorset. Le cuestiona que se fuera tan lejos y a ese lugar, pero él explica que fue ahí porque precisamente nadie va. Pero le menciona que nadie va hasta ese lugar porque hay relatos de almas indígenas que posesionan los cuerpos de las personas sin vida. Y que por alguna razón solo atacan si no los están viendo. Él pregunta qué pasa si los ve, pero el tipo aclara que no saben, que probablemente no hagan nada. La vaina es que él no cree nada de eso y cree que son cuentos estúpidos. Pero le asegura que también Angelo le habló de eso. Es otro sujeto que llevó su ex mujer ahí para lamérsela porque le pegó los cuernos. Es otro sicario amigo de ellos. Él usa una ballesta para lamérsela a las personas. Ambos recuerdan que él tiene meses sin hablar con ellos y que la última vez que hablaron precisamente fue antes del tipo llevar a la ex mujer ahí. Pero él sigue creyendo que es coincidencia. Dice que le hablará después si le cuelgan. Siente alguien detrás de él y se gira. Tiene una flecha en el ojo. Esa es la mujer que cuerneó al sicario que asesina con ballesta. O sea, a Angelo. Pero se queda inmóvil mientras la ve. Un ruido lo distrae. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Pero los disparos no le hacen ningún daño. Aunque nota que se detiene cuando él la mira. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. En vez de irse comienza a grabarla. Eres un grandísimo estúpido. Pero se lo lambe fuera de cámara a la chica que la acaba de reventar. Volvemos a lo mismo. No muestran la muerte. Lo dejan a la imaginación. Y verdad, las cosas como son. Le doy un 3 de 10 por no mostrar cuándo se despacharon al tipo y por lo floja que está la trama. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Merece más o menos? ¿Qué puntuación le das tú? Esto empieza con un adolescente viéndose al espejo. Algo anda mal. Por la ventana pasa una anciana que parece levitar. Su mal maquillador reflejo lo observa. Alguien se ha comido. Su madre le avisa que el desayuno está listo. Sí, ya voy. En eso llega su padre y le cuenta que se irá con su madre de viaje por un proyecto relacionado con su trabajo. Mientras come ve esto. Le preguntan el por qué de su grito pero ella no sabe explicar lo que vio. Admite que no quiere quedarse sola y le dan la opción de invitar a su mejor amiga a la casa. Incita a la rubia a quedarse con ella ese día. Acepta y le propone que vaya a las 6. Horas después llega a la casa pero media hora antes de las 6. Se abre la puerta sola y ni así ella sospecha que algo anda mal. Ve a la amiga sentada sobre el sofá actuando bastante raro. Sí, está bien. Adelante. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Y le pregunta el por qué de su ropa. Menciona su parecido con la niña del aro pero dice que es algo que le prestaron. Sugiere ver una película de terror ya que comentó eso. ¿Cuál quieres ver? La que quieras. Tú escoge. Sigue actuando raro y se va. Propone que vean algo de comedia porque ella está muy asustada. Le pregunta que por qué actúa raro y que hace oculta. Y ella le responde que si quiere jugar a las escondidas. Pero ella le pregunta que si le sucede algo, que ella no es así, que qué pasa. Pero no recibe ninguna respuesta. Dejó de hablarle. Entonces amenaza con irse si ella no responde. Pero empieza a buscarla. No debí venir. Creo que me iré. Sonia, ya basta. No es gracioso. Ve una nota donde la rete a encontrarla. Encuéntrame. No te voy a buscar. Cree que está detrás de las cortinas. Pero no está ahí. Se abre la puerta del colose. Esto se va a poner feo. Pero tampoco está ahí. Sonia, ya basta. ¿Dónde estás? Sale hasta una mano del abrigo. Esto se va a poner feo. Pero cierra la puerta. Amenaza con irse si cuenta hasta tres y su amiga no aparece. Escucha ruidos en el armario y trata de salir. Pero la puerta está cerrada. Amenaza con llamar a su madre y busca las llaves en el recipiente. Explica que llamará a la policía y dirá que la secuestró. A modo de amenaza. ¡Tengo miedo! Ve a alguien en la habitación con una sábana encima. Dice que ya la descubrió. Pero... Ya no eres mi amiga. Se da cuenta que su amiga ni siquiera estaba en casa. ¿Qué mamada? ¿Qué haces aquí? Acordamos a las seis. ¿Pero qué ha pasado? Espera. ¿Cómo entraste? ¿Quién te abrió la puerta? Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. Un hombre habla con su jefe que está extremadamente molesto por algo que él hizo en el trabajo. El problema es que él no sabe qué error cometió y su superior dice que él no perderá el tiempo explicándole cómo hacer su trabajo. Él alega que tiene siete años laburando para él, que lo menos que puede hacer es explicarle que hizo mal. Que no puede despedirlo porque su esposa está enferma y su hijo necesita que él pague el colegio. Pero el jefe le responde que ese no es su problema, que está despedido y le cuelga. ¿Hola? ¿Hola? Él está sumamente afectado por el despido, pero dice que solucionará todo. En ese momento ve a alguien arrastrando un cadáver. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Lo llama a su esposa, el tipo cuelga pero es tarde y se da cuenta de que es observado. Esto se va a poner feo. Se gira lentamente y se da cuenta de que eso no es un ser humano. Alguien se ha comido aquí. Lo señala y el tipo empieza a correr. Pasa por un cementerio y se detiene a descansar. Pero siente que no está solo y sigue corriendo. Llega hasta su apartamento y llama a su mujer. Su hijo se asoma a la ventana y él le grita que abra la puerta desesperadamente. Pero el niño parece no escuchar nada y solo de una sombra moviéndose. Llega el engendro. Este pana está feo. Entonces saca las llaves. Siempre tuvo las llaves y tiene como 5 minutos tocando la puerta. ¿En serio? Se lo lambe fuera de cámara. Ya estoy cansado de ese recurso, de estas historias que finalizan siempre con una muerte fuera de cámara. Le doy un 2 de 10 por no mostrar la muerte del tipo y porque no hay absolutamente nada que valga la pena en este disparate. ¿Estás de acuerdo conmigo o qué puntuación le das tú? Bueno, nos vamos. Suscríbanse, denle like, hagan comentarios, tú sabes, porque así que yo enseño a la gente.